Es que ella es bella, 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 ella es tan bella, bella, bella Estoy seguro que no hay otra mujer que pueda igualar su belleza Es que ella es bella, 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 ella es tan bella, bella, bella Estoy seguro que no hay otra mujer que pueda igualar su belleza Esta es la razón por la cual me llaman el jefe Si es verdad, es irresistible ver a cualquiera ella hechiza Su belleza, su mirada tan coqueta Año nadado me tiene, posiferando este amor Como un loco ando en la calle, exigiendo una explicación Es que ella es bella, 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 ella es tan bella, bella, bella Estoy seguro que no hay otra mujer que pueda igualar su belleza Es que ella es bella, 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 ella es tan bella, bella, bella Estoy seguro que no hay otra mujer que pueda igualar su belleza I'm back B.O.B. Enamorado de ti, vuelto loco por ti, aquí estoy yo No hay flores en un jardín que puedan igualar tu belleza Tus labios mojados y enrojizados Me tienen vuelto loco, me muero por besarlos Ella va a acabar conmigo Tú sabes que me tienes controlado Tú sabes que me tienes controlado, mi cuerpo está mojado de imaginarte Tres veces saciado mis ganas Tú sabes que me tienes controlado, mi cuerpo está mojado de imaginarte Estoy seguro que no hay otra mujer que pueda igualar su belleza Es que ella es bella, 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 ella es tan bella, bella, bella Estoy seguro que no hay otra mujer que pueda igualar su belleza ¡Jaja! ¡Jaja! Elis Martínez Y Ovi Pops Bachata Mube El que desea